Desde su asociación de base, la vanguardia artística del cine, la radio y la televisión en Cienfuegos, aporta a los futuros debates del décimo congreso, asuntos como la crítica especializada, que tras un quinquenio de reclamos, va ganando espacio en los medios. Que se pueda incluso, por supuesto, perfeccionar mucho más todos los métodos críticos, los abordajes, los temas, la variedad de temas, etc. Pero me parece que sí ha habido una progresión a través de todos estos años, además de los seguimientos tradicionales que hacen los periodistas, que también han copado un poco estas informaciones para socializarla. Nos urge la crítica de especialistas, dígase Sandra Busto, por ejemplo, que se vea reflejado no solo en la prensa escrita, que yo la sigo con las vías digitales, sino también llevarla a lo que es el audiovisual o la televisión. A pesar de la mengua material, coincide una veintena de artistas, se sigue creando. Son premiados los mejores realizadores, se mantienen las transmisiones en streaming, se organiza un festival de cine. Preocupaciones, la urgencia de propuestas estéticas diferentes para contenidos trillados. También la imprescindible alianza entre medios tradicionales y el entorno virtual. ¿Cómo integrar la radio, cómo integrar la televisión a que se esté presente mediante todas esas plataformas? Y la urgencia, la necesidad de hacer asociaciones para obtener los recursos técnicos que necesitamos para eso. Porque hacerlo, podemos hacer talento ahí. Y la necesidad, por supuesto, de estar presente, de que no sea un simple streaming, sino que sea algo interactivo. Propuestas que trazan el rumbo del décimo congreso de la UNIAT desde sus asociaciones de base en Cienfuegos. Y Mare Barcia, Notisur.